Seguimos compartiendo esta serie que es Disfruta la Vida. A veces cuando nos pasan cuestiones que nos traen tristeza o que nos traen cierta amargura, entendemos o descartamos inmediatamente la posibilidad de pensar en disfrutar la vida. Hay una mentira que tenemos que quebrar, que se levanta para oponerse a que vos disfrutes la vida. Es una mentira que nace de nuestro propio corazón y que dice lo siguiente, el día que esté todo bien, que logre resolver todo, que mi trabajo esté bien, que este pariente esté sano, que yo tenga tal cosa, que esté bien con mi esposa, el día que esté todo perfecto, ese día yo voy a poder disfrutar la vida. Quiero decirte que eso es falso. Cuando usted camina con Dios, se puede recibir y vivir y disfrutar la vida plenamente, aún en un momento de tristeza o de dolor. El tema es, ¿cómo puedo decir que voy a disfrutar la vida hoy que hay una tristeza en mi alma? Jesús nos enseña en la palabra. Segunda de Corintios dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que nosotros recibimos de Él. ¡Qué enseñanza increíble! Dice que cuando estamos pasando un momento de tristeza, Él nos da consuelo. ¿Qué es eso? Pero es una especie de anestesia espiritual. Estás pasando una situación difícil y la gente viene a decir, ¡Uy, qué mal que debes estar! Y decir, la verdad que no estoy tan mal. No sé por qué no estoy tan mal. Algunos dirán, este tiene sangre de pato, nada le golpea, sino sos común, sos como cualquier persona para sentir el dolor, pero ahora estás experimentando el consuelo sobrenatural, que no es como el consuelo humano. Vos estás amarga, estás triste por algo, viene alguien, te abraza y te dice, te acompaño en el sentimiento, te dice, yo estoy sufriendo con vos, y te suelta y te hizo bien escucharle, pero el dolor sigue ahí, intacto. Sin embargo, cuando Dios trae consuelo, es una anestesia espiritual que hace que no sientas el dolor. Hay una promesa fuerte en el libro de Isaías que dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo que está diciendo es que vas a pasar momentos tristes, Jesús mismo lo dijo, pero cuando pases por ahí, si estás agarrado de la mano del Señor y le pedís a Él el consuelo, Él te va a traer paz sobrenatural de una manera extraordinaria. Así que no esperes a que esté todo bien para disfrutar la vida. Aunque haya cosas que no se arreglan, aunque haya cosas que estés esperando, yo quiero decirte que Dios te va a perdonar, te va a sostener, te va a bendecir, pero sobre todo te va a consolar. Recibí el consuelo de Dios, déjate abrazar por Él y decirle, Señor, aún en este momento en que todos agachan la cabeza, yo levanto la mía tal vez con una lágrima y miro al cielo y sonrío y digo, Señor, en medio de esta tristeza, en medio de este dolor, yo recibo el consuelo del cielo y puedo levantar mis manos y decir, Señor, gracias porque me estás enseñando algo que me va a ayudar después a ayudar a otros, a consolar a otros con el mismo consuelo que yo recibí del cielo. Aunque las cosas no estén perfectas, el llamado de Dios es disfrutar la vida. Que Dios te bendiga.